Información, el Ministerio de Salud lanzó la campaña de vacunación Ponte al Día. Con ella se busca crear conciencia en los padres de familia sobre la salud de sus hijos. Una campaña valorada en un millón de dólares fue lanzada por el Ministerio de Salud. Ponte al Día pretende beneficiar a 200.000 niños menores de 5 años con vacunas que prevengan diversas enfermedades como el rotavirus, sarampión y tétanos. Gloria de Larios y Patricia de Marroquín fueron las primeras madres en poner al día el cuadro clínico de sus hijos. Muy bien, ya que es bien importante la salud de nuestros hijos, aunque lloran, pero uno sabe que es bien importante. Nos ayuda a que si nos atrasamos podamos remediarlo en campañas así, pero sí es un llamado de atención a los padres para que estemos más preocupados por su carta de vacunación a tiempo. Esta iniciativa contó con el respaldo de la Alcaldía Capitalina, quienes se comprometieron para colaborar en futuros proyectos. El gobierno capitalino está comprometido con el fomento de la salud preventiva de los ciudadanos. Por ello, cree en este tipo de proyectos y lo apoya desde todas sus dependencias. En lo que va del año, más de 3 millones de vacunas han sido aplicadas a nivel nacional, esfuerzos que continuarán para evitar consultas por enfermedades que pueden prevenirse en el sistema de salud público. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Igmar Batres.